Hola muy buenas gente, como están? Espero que estén muy muy bien Y pues aquí estamos de nuevo haciendo un video para YouTube Que como pueden ver acá abajo en el título de este video Es una guía para sabios, para como pueden vender TP Porque creo que en el video no tengo un video como tal dedicado hacia TP Nada más tengo de RLN, de TF Y creo que no más, verdad? Si no mal recuerdo que ya hace un montonazo que no hago un video de GF para YouTube Y por cierto, estoy en directo Estoy en directo en este mismo instante De hecho miren, no sé si se pueden ver por ahí los mensajitos aquí a un lado que salen De hecho voy a, para que vean que estoy en directo Voy a activar el speak Ahí está, digan hola, digan hola Hola, hola, hola con el speak Digan hola gente Que andamos por aquí, sabrosukis Hola Buenas, buenas, buenas Andamos en directo perros Hago directo todas las noches en mi canal de Twitch Les voy a dejar abajo en la dirección de mi canal de Twitch Ahí está, ya lo voy a desactivar Hola, 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 hola Ahí está, mira, hola, hola al compay Vengan a los directos del mes Exacto, exacto, vengan, vengan, vengan Hola Y Kimberly también Ahí está el Andrés también Buenas, buenas, ahí está Ya lo vas a activar Ya, ya, ya está Desactivado Ah, fuck it Dice speak, recuerden que esto YouTube se la come Hola, hola, hola Ok, ya desactivado Desactivado, ya nomás se van a ver los mensajes Ya está desactivado porque con el speak me pongo un poco loco Así que bueno gente, volvamos a lo que Trujeshensha Les digo, este es un video para que puedan hacer TP Para que puedan vender TP lo más fácil y barato que puedan hacer Como pueden ver aquí tengo todo mi inventario abierto Con todo lo que tengo El título que tengo ahorita de archivo Es el de recolector básico Que es este, que tienes que tener 3000 puntos de fama Para que puedas tener este Para que puedas llegar hasta este título Pero si no pueden tener este Que no tienen muchas cosas en archivo Pueden usar, no sé, el de recolector básico Que este está súper fácil Tienes que juntar 600 puntos Y otros de 360 También con este se puede hacer Que te da bastante hit Y esquivar Que en este dungeon el esquivar es muy importante Como les dije en mis otros videos De RLNITP Digo, de RLNITF Que la evasión siempre va a ser muy buena Para estos, para vender Porque pues obviamente evades el daño que te van a hacer Ok, entonces de armas De armas, yo ya soy nivel 88 O sea, para mí ya es muy fácil Pero desde el nivel, ¿qué les gusta? Nivel 84, 85 tal vez Ya pueden empezar a vender Aunque en cambio si son muy chetados Ya tienen sus armas más 20 Más todo eso Desde el nivel 80 pueden vender súper, súper fácil O sea, ya ahorita el juego está súper desbalanceado Que cualquiera puede vender TF Pero bueno, esto es para la gente Que no tiene tantas cosas Así que miren En el sprite tengo Obviamente el que baja defensa Para los jefes Que es muy importante Y tengo 15 probabilidades de que el blanco Quede en estado de petrificado Esto hace que Que el enemigo ataque más lento Y se mueva más lento También es muy útil De De C Tengo el PvP 85 Pero ustedes lo pueden hacer con el 75 fácilmente O con el amarillo Con el C también amarillo También les va muy bien Pero el peto El peto sí lo tienen que tener 100% a fuerzas Las armas con la masa amarilla 80 También iría perfectamente Digo, yo voy a ir con esta Porque para hacer un poquito más rápido Y dinámico el video También tengo la 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 reliquia 70 O sea, ni siquiera tengo la 75 Ni la 80 Digo, con la 70 También van más que sobrados Y montura Tengo una montura de 5 estrellas Que como pueden ver La tengo Justamente La tengo ¿Dónde la tengo? 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 La tengo por aquí Que es esta Digo, le tengo una montura 3 estrellas Que está aquí Pero no me la voy a poner Porque hay algunas personas Que obviamente No tienen esta montura Les digo Quiero hacerlo un poquito No tan Tan OP Para que cualquier persona Pueda intentar hacerlo Así que vamos a empezar Les digo De hecho Lo voy a hacer sin potas Mira De De defensa Ni de defensa mágica Tampoco tengo buff De De clérigo No tengo buff de pareja No tengo buff de nada Y si yo lo voy a poder hacer Ustedes Lo van a poder hacer Super, super, super fácil Con buff de clérigo Con potas de defensa Con núcleos Que tampoco me voy a poner núcleos Recuerden que en esta dungeon El primer jefe Es el más difícil Este es el más difícil Eh, tengan en cuenta que Eh, todos los bichos Que están alrededor suyo Pegándole Les van a meter infortunio Y además Ese, ese, ese boss Tiene una capacidad Que cuando le sale Tiene un buffo Que cuando sale Y tiene Le, sale como un escudito Que ese escudito Hace Que tenga 100% Más de defensa O algo así Un 90% de defensa Una cosa así Una chetada Oh, fuck it Es una chetada Les digo Intentar matarlo Lo más rápido que puedan Ay, no se salió El puto sprite Ponte feliz Ay, error mío Ah, espero no morir Les digo El místico Tiene una ventaja Que chupa vida Con el 7 No sé si puedan ver En el número 7 Que tengo Una skill Con esa skill Chupo vida Como pueden ver Tengo vida otra vez full Saquito Me curo bastante Bastante bien Espero no morir Espero no morir No morir No morir No morir Porque baja también defensa De hecho si pueden hacerlo Con buff de gremio El buff de gremio No tengo buff de gremio Nice Me agrada eso Espero que no sea Un fail esto Le digo Ese escudito Que se le ve de arriba No sé si lo alcanzan a ver Que ese escudito Como pueden ver No le he bajado vida Desde hace un montón de rato ¿Por qué? Porque tiene ese Tiene ese skill Y ahí está Mira, ya se le quitó Y Tengo infortunio De hecho Tiene varios skills Que hace que te he jugado un montón O sea, si se combinan Esos skills Que hace que no puedas pegar Que te silencia Y te baja defensa Vas a morir Casi 100% seguro Como yo Me voy a morir Creo Le digo Este es el bicho Más difícil Les digo No tengo nada Ni núcleos Ni puertas de defensa Ni buff de gremio No tengo prácticamente nada Voy a morir Madre mía Salió un fail Bueno, pero les digo Yo como lo intenté Hacer lo más rápido posible Les digo Sin nada de nada Literalmente nada Les digo Ustedes ya como van a tener Este Núcleos Buffo de gremio Buffo de clérigo No sé En algún grupo Que les vendan Van a Generalmente van a estar Un negro Con O sea Van a tener Otras 4 personas Que probablemente Tengan buffos Así que No sé que están poniendo En el chat Pero me imagino Que han de haber puesto Puras F F por Mesto Les digo Este es el boss Más difícil De todos Empezando Joder ¿Por qué tardas tanto Morir? Es que Les digo Este bicho es asquerosísimo Miren Ahí no puedo usar skills No puedo usar skills Ahí Me tiene silenciado Y ahí me silenció Al fin Y se puso escudo Madre mía Que castre Este bicho Es un puto castre Y digo Aquí ya Lo voy a matar Porque ya se fueron Todos los demás bichos Que me bajan Madre mía Anda súper Anda súper Castroso Este boss Súper 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 Castroso Más de lo normal No sé por qué Está tan castroso Está poniendo Demasiado Vean esto O sea Defensa 150% Y tasa de hit Crítico recibido Menos 100 O sea Es una chetada Ese Ese irón Me vuelve a silenciar Es en serio O sea What the fuck Con este boss Digo Generalmente Lo mato súper rápido Este boss Ahorita me estoy Justo Inicio video Justamente Pongo video Increíble Justo pongo Me pongo a hacer video Y se pone súper Y se pone súper roñoso El puto boss Les digo Ya a partir de este Todos los demás Son súper fáciles Madre mía Al fin Les digo Aquí Intenten Ponerse los dos Los dos Buffos Estos Tengan el Sprite fuera Tengan espacio Yo nomás Yo nomás Necesito una Una llave Para poder entrar Así que No hay problema Les digo Madre mía Se puso Súper Súper Pesadito El puto Boss De shit Madre mía Willy Qué asquerosidad Pero Madre mía Están Súper Súper Asquerosos Los bosses Ahorita Es que Lo que me he fijado Les digo Como yo vendo Dungeon Les digo Hay veces Que unas vueltas Son súper fáciles Que los bosses No te ponen Nada de Buffos Los bichos No te ponen De buffos Se mueren Súper fáciles Y hay otras Como esta vuelta Que los bosses Se ponen Súper Súper Roñosos No sé Por qué Y es que Madre mía Digo No sé Por qué Estoy batallando Tanto A lo mejor Porque no tengo Montura Ni tengo Nada de Nada Le estoy intentando Hacer lo menos Chetado Posible Sin Poti Sin núcleos Sin nada De eso Le digo Estos ya Son buenos Fáciles Digo No sé Por qué Estoy batallando Le digo Se están poniendo Súper roñosos Estos bosses También tiene Un buffo De reducción De daño Digo Pero ya A partir de aquí También el que sigue Este que está acá También está un poco Difícil Pero no está Tan difícil Este no está Tan chetado Lo único Difícil Sería el Infortunio Dice El death Haciendo su cameo Te vas a morir Ya me Ya me Morí No mames Les vuelvo a recordar Por si se saltaron El inicio Estoy en directo Ahora mismo No estoy viendo Comentarios Super F Hola Te vas poniendo ahí Madre mía Willy Les digo Sorry Pero quiero ponerse El video bien Cuando termine El video Vuelvo a activar El speak Para que se despidan Todos los del directo Les digo Estoy en directo En Twitch En este momento Todos los días Hago directo Hago videos De Gran Fantasía De Ark Del Apex Del LOL Empiezo a jugar League of Legends Estoy jugando Varios varios juegos Por si me quieren seguir Voy a dejar abajo Mi link de Twitch Para que me sigan perros Así que Ya se las Ya se las abritas Y todos los sábados También hago Hoy es viernes Justamente Es viernes 11 15 De la noche Y yo aquí Haciendo un video Para Youtube En directo Madre mía Willy Quien diría Que volvería A Gran Fantasía Bueno a Youtube Con videos De Gran Fantasía Así que Como pueden ver Estos dos últimos Jefes Están super fáciles El primero Solo el primero Es el más jodido Y el más tedioso Simplemente por el Buffo Que te pone Que te silencia Y el buffo Que se pone Que son 150 de defensa O sea no mames 150 de defensa O sea no mames Es una mamada Y te vas a tener Daño verdadero Para poder matarlo rápido Si no tienes Daño verdadero No lo vas a poder matar Mientras tengas El buffo Le digo Y este buffo Y este jefe También está Está peligroso Aquí Contra este jefe Tienes que tener Bastante Defensa mágica Porque El buff de área Que mete Pega Pega bastante El buff de área Ahorita van a ver Que me va a poner Un buff Con un circulito Abajo de mi azul Que ahorita Lo van a ver Ese Ese skills Me quita un montón Mira Me va a bajar un montón De vida Me bajó 8000 de vida Literalmente 8000 de vida Y tengo 9000 de defensa mágica Así que Pónganse Buzos Caperuzos Con ese boss Porque me llegó A matar Varias veces Me llegó A matar Varias veces Ese buffo Así que Les digo Pero fuera de eso Este boss Es súper fácil También Nada más Es tener Un buen daño Y como pueden ver Tengo 20.000 de daño O sea Es Bastante Pero No tanto Hay místicos Que tienen Que tienen Mucho más De daño Que yo Llegan hasta 30.000 Claro O sea Yo tampoco Tengo nada De Nada De Nada De nada Literalmente Nada Como pueden ver No tengo Nada No tengo Ni núcleos Ni potis Ni buff De gremio No tengo Absolutamente Nada Les digo Estos dungeons Se hacen más que nada Practicando Así que Es más que eso Es Practicar 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 Ver Ver que te va bien Ver que no te va bien Y etc Digo Así que Practiquen Si no saben Vender Dungeons Es más que Practicar 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 Y de repente Tener buenos Ítems Vamos a poner Mi monturita Que pueden ver Me sube A 50.000 Me sube 20.000 De daño Me sube Bastante Defensa Me sube 200 De defensa O sea Hubiera ido Un poquito Mejor Y aparte Con los Buffs Y todo eso A ver Que traen En el En el Chat Ya Ya este es el Final del De este Voy a Volver a Activar Speak Para que se Despida La gente Bonita Esta Speak Activado Pueden hablar Perros Les digo Perdón por no Leerlos Perdón por no Leerlos Y Liri Es que Estaba Haciendo Pinche Mesto Que lo desactivas Es que Estaba haciendo Video para Youtube Estaba haciendo Video para Youtube Así que Si Digo Cualquier Cosa Nos vemos Por eso No quiere Activar Porque se Vuelve Loco Esto Se Vuelve Loco Nomás Para recordarles Que Voy a estar En directo Todos los Días Haciendo Videos De Jugando Juegos Random E Intentaré Hacer Bastantes Videos De Gran Fantasía Porque Obviamente 95% De Los Viewers Que Me Ven Ahorita Son De Gran Fantasía Así que Por ustedes Estoy Aquí Así que Cualquier Cosa Dudas O Algo Exacto Exacto Recuerden Venir a Los Directos Les puedo Responder Dudas Sobre Místico Todo Lo que Sé De Místico Ah si Ayer hice Un reward ¿Verdad? Bueno Ya no me distraigo Así que Espero Que les vaya Bien Gente De Youtube Estoy Directo Todos los Días En Twitch Nos Vemos Tengo Discord También les dejo El Discord Abajo Para que Se Metan Así que Nos Vemos Nos Vemos Nos Vemos Nos Vemos Los Quiero Mucho Y Adiós Bye Bye Bye